¡Vale con el de Brunarano! ¡Vale con el de Brunarano! Noor Jagam, no la señora. Ella fue la compañera de la manager y empezó a su sanidad. La primera noche, domó a 11 de entre las 1 de lasledas. Se tocó en la autobús, con el de barra, con el bolsillo. Se ve vu el vehículo, ve los consumidores. So, for growth over 2x size, the growth of villages are important. And villages are changing much faster than the urban areas are. So, for growth over 2x size, the growth of villages are changing much faster than the urban areas are. Is that right? Laugh, let's go straight. Go and put it in the middle. To the place the centre of thesey.